Mi nombre es el Padre Jason Eduardo Covarrubias y estamos hoy aquí en la parroquia de San Andrés, en el templo que se encuentra en la ciudad de Riverside, en California, en el condado de Riverside. ¿Qué es la Iglesia Ortodoxa? Muchos que vienen de países de Latinoamérica no conocen a la Iglesia Ortodoxa. Nada más conocen a las iglesias protestantes o la Iglesia Católica Romana. Es una buena pregunta, ¿qué es la Iglesia Ortodoxa? Sí es cierto que muchas personas, especialmente los latinos, están expuestas a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Evangélica o Protestante, o aquellas iglesias que se llamen, que no tienen denominación. Y cuando se trata de la Iglesia Ortodoxa, no saben absolutamente nada, desafortunadamente, de qué es la Ortodoxía, qué es la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa es la Iglesia de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. La Iglesia Ortodoxa es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Eso es lo que es la Iglesia. Esta es la Iglesia que Cristo mismo fundó y ha perdurado por todos estos siglos. Todo lo que es el cristianismo, todo lo que es cristiano, puede trazar sus raíces a lo que es la Ortodoxía, a lo que es la Ortodoxía. Para entender lo que es esto, uno tiene que también ver que la Iglesia Ortodoxa contiene las cuatro marcas que identifican la Iglesia verdadera de Dios. La Iglesia es una, es santa, es católica y apostólica, y todas esas marcas las tiene la Iglesia Ortodoxa. Para las personas que no sepan qué es la Iglesia Ortodoxa cristiana, quisiera dejarles saber que entiendan que la Iglesia Ortodoxa no es una rama del cristianismo, no es una de las tradiciones antiguas o más ancianas que se encuentran en el cristianismo. La Iglesia Ortodoxa cristiana es la Iglesia. La Iglesia y todo lo demás, como he dicho, es lo que se ha separado de la Iglesia que fundó Jesucristo. Es la Iglesia que viene de los apóstoles, que ha preservado la verdad, la teología, las tradiciones de Dios, las tradiciones de Dios. No las tradiciones del hombre, no las tradiciones del hombre. Todas las tradiciones sagradas que se expresan y se experimentan en la Iglesia Ortodoxa, son las tradiciones que Dios nos ha dado. Y en la Iglesia Ortodoxa se preservan, principalmente en la Palabra de Dios, la Palabra de Dios que es el mensaje de Dios al mundo. Dios ha mandado a su Hijo y su Hijo ha venido a redimirnos. Él es nuestro Salvador y nuestro Maestro. Pero Él vino a salvarnos y a fundar a la Iglesia. Y la Iglesia es su presencia continua en el mundo. La encarnación de Jesucristo todavía continúa. Está presente Él en el mundo, en su cuerpo, que es la Iglesia, su cuerpo místico. La Iglesia Ortodoxa se puede entender también como un hospital. Como un hospital que Cristo ha dejado en el mundo para ayudar a sanar a la humanidad. Y es la que contiene dentro de ella todos los regalitos que ha dejado Jesucristo para la humanidad. Empezando con el sacerdocio, los sacramentos y la Iglesia, como dice mi Padre espiritual, la Iglesia es la fábrica de las reliquias. En la Iglesia es la que construye santos, la que hace santos. Y los santos nos dejan sus santas reliquias para ayudarnos, para aportarnos gracia. Es una respuesta larga para identificar exactamente qué es la Iglesia Ortodoxa. Pero eso es la Ortodoxía. La Ortodoxía. Y la Ortodoxía viene de dos palabras griegas. Orto y doxa, que quiere decir enseñanza recta. Cuando uno habla de la orto, algo que es orto, quiere decir correcto, recto, derecho. Y doxa significa doctrina, enseñanza, alabanza. Entonces, la Iglesia Cristiana Ortodoxa es la única Iglesia Cristiana que tiene la enseñanza recta, que tiene la doctrina recta, que tiene la alabanza recta, y que no ha cambiado, no ha cambiado. En la Iglesia Ortodoxa nunca sucedió algo, por ejemplo, como el Vaticano II. Así es que cuando uno va a la Iglesia Ortodoxa, no solamente es conservadora porque es un estilo o una preferencia, sino es, una vez más, lo que se ha guardado porque es lo que los santos nos han dado, nos dejaron de herencia. Mucha gente va a escuchar esta entrevista y van a decir, pues todo lo que explicaste ahorita, también mi Iglesia dice esas cosas. Mi Iglesia, que pertenece a la Iglesia Romana, Católica Romana, y todo es igual, todo es igual. ¿Por qué hay diferencia aquí? Estás hablando de nuestra tradición también. Sí, claro, claro. Yo entiendo eso, yo entiendo eso muy bien. Yo no nací ortodoxo, yo me convertí ortodoxo. Tal vez después, en unos momentos, te pueda explicar un poquito más de eso, pero claro que sí, cada grupo, no solamente los católicos romanos, los que son de Iglesias que acaban de empezar, van a decir, nosotros somos los originales, nosotros somos los que contenemos la verdad. Sin embargo, uno puede ver, uno puede ver, uno puede hacer su tarea, como quien decir, y uno puede investigar y ver las pruebas históricas que existen, las pruebas históricas que existen. Y es cierto, es cierto, hay tradiciones cristianas que comparten un patrimonio, un patrimonio o un comienzo y tienen una historia con la Iglesia Ortodoxa. Los católicos romanos, claro, son uno de ellos, que por más de mil años fueron un solo cuerpo, un solo cuerpo, una sola Iglesia. Pero después hubo, hubo una quebradura, hubo división. Pero si uno se pone a investigar y uno ve realmente lo que existe hoy y lo que existía antes, no todos son iguales. Si uno realmente está buscando la plenitud de la fe y la riqueza que nos han dejado los apóstoles, la reverencia, la tradición preservada, ningún otro cuerpo lo puede llamar que es de sí mismo. Cuando uno entra a la Iglesia Ortodoxa y experimenta la liturgia, uno puede ver lo que se ha preservado. Claro, los católicos van a decir, pues exactamente en la Iglesia de nosotros también. Cuando uno entra, tenemos la misma liturgia, con unos pocos de cambios para modernar la Iglesia un poco. Pero para nosotros eso no es suficiente, eso no es suficiente. La Iglesia Católica puede decir fácilmente, pues nosotros tenemos sucesión apostólica también, como ustedes los ortodoxos. Nosotros somos sucesores de los apóstoles. Históricamente, claro, se puede ver, vienen de los apóstoles. Pero la sucesión apostólica no solamente es algo que se preserva por historia. La sucesión apostólica es algo que se preserva en las enseñanzas, en la aplicación, en el, como dicen en griego, en el ethos o en el ethos de la Iglesia. Es aguardar la afrónima, la mentalidad de Jesucristo y la mentalidad de la Iglesia, que es una y la misma cosa, una y la misma cosa. Y en muchas de las otras tradiciones que existen hoy del cristianismo, no han aguardado esa afrónima, esa mentalidad. Y con todo respeto y con todo amor y caridad, lo digo que desafortunadamente en la Iglesia Católica Romana no se ha aguardado eso. Históricamente sí pueden ver que, ok, nosotros también venimos de los apóstoles, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Muchos de los que enseñaban herejías, venían también de ellos, de los apóstoles. De los apóstoles. Entonces, no es simplemente tener una conexión a lo que fue original, sino mantener eso sin ningún cambio, sin ninguna innovación, sin ninguna alteración. Esto es lo que los santos padres nos pidieron. Nos pidieron que no se cambie nada, que no haya ninguna alteración y que si debe haber algún cambio cualquiera, tiene que haber concilio. Tiene que haber concilio. El entendimiento de innovación que, por ejemplo, tiene la Iglesia Romana, que Pedro es el único que va a mandar toda la Iglesia, es algo. Pero yo pienso que eso lo podemos hablar en un momento. ¿Cómo viniste a conocer la Iglesia Ortodoxa? Usted mencionó que antes pertenecías a la Iglesia Romana. ¿Cómo descubriste la Iglesia Ortodoxa? Pues yo pienso que vine a reconocer o a conocer a la Iglesia Ortodoxa por la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Pero realmente, realmente tuve un padrino, gracias a Dios, que en paz descanse, que era sacerdote católico él, ha fallecido, que en paz descanse. Y él me enseñó de las tradiciones de la Iglesia y una vez le hice un comentario que me gustaría servir, pero no sé si realmente sería yo llamado porque quisiera yo ser un hombre casado al mismo tiempo. Entonces yo creo que nunca voy a servir. Y al principio lo dijo él de broma. Al principio lo dijo él de broma. Pues entonces vete a la Iglesia Ortodoxa. Y dije yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ortodoxo? Yo nunca había escuchado eso. Pero luego seriamente me dijo él, oh, los ortodoxos tienen un sacerdocio válido. Los ortodoxos tienen sacramentos, veneración a la Santísima Madre de Dios, tienen liturgia, tienen los santos. Y entonces empecé a investigar. Y al principio simplemente fue a investigar para ver realmente de lo que estaba hablando él. Pero en cuanto me puse a investigar la ortodoxía y la historia, y empecé a realizar unas cosas que ya estaba yo llevando a cabo en mi vida. Por ejemplo, la primera vez que yo tuve contacto o experimenté a un icono, o ícono, como se diga, hay diferentes pronunciaciones, si no digo la que es apropiada, perdónenme, español fue mi primer idioma, pero no lo he platicado, he hablado seriamente por muchos años. Pero la primera vez que vi un icono, me acuerdo de que me dejó una impresión. Yo sabía que como católicos usábamos imágenes sagradas, aunque ya en el catolicismo americano muy pocas imágenes se usan, por lo menos aquí en la diócesis en que yo fui formado, cuando era católico romano, ya hace varios años. Yo sabía que las imágenes eran importantes, pero cuando vi a un icono, empecé a preguntar, ¿de dónde vienen estas imágenes? Estas imágenes que me están conmoviendo, que me tocan al corazón. ¿Qué es esto? Y me acuerdo donde trabajaba yo, cuando era católico, era yo un ministro de jóvenes, laico, ministro de jóvenes laico, y había muchos iconos. Y dije yo, ¿de dónde vienen estos? ¿Qué es estos? ¿Qué son estas cosas? Y me dijo un señor que trabajaba ahí, me dijo, estos son los iconos de los ortodoxos. Y empecé a investigar, y luego noté que en mi propio hogar, cuando yo quería rezar, sin que nadie me dijera en aquel tiempo, nadie me dijo, empecé yo a formar un altarcito en mi casa, un altarcito. Tenía yo mi Biblia, mis libros de oración, mis sagradas imágenes, y quería yo rezar en cierta forma, de que, pues nadie nunca me enseñó, nadie nunca me enseñó. Yo quería cantar, cántico, como lo hacían los monjes. Y lo hacía yo privadamente, hasta decía yo, pues, ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo. Eso no se encuentra en el catolicismo moderno, contemporáneo. No existe, no existe. No inculcan a uno a tener un altar en su casa. Tal vez unas personas tienen, o tal vez tienen imágenes casualmente, una imagen de nuestro Señor, como decoración casi, pero no tener un altar. Y cuando la gente lo tiene el altar, es diferente. No es como en la iglesia ortodoxa, que se inculca desde el principio. Tengan un lugar bello en su casa. Tengan una esquina de los iconos, un altar edificado para el Señor en su casa. La casa es la iglesia doméstica. Tengan un altar. Bueno, pues, es una larga historia, pero me encontraba yo cantando, o como dicen en inglés, chanting, chanting. Me encontraba yo queriendo aprender más de los iconos. Me encontraba yo amando al incienso. Y de repente me dice mi padrino que existe una tradición que se llama ortodoxa, que yo sabía nada. Y luego fui por primera vez a ver una liturgia ortodoxa. Y al principio me encantó, pero sí me dio un poco de miedo. Miedo. Porque dije yo, esto es algo bello, pero yo creo que no es para mí. Porque la primera vez que fui a una iglesia ortodoxa fue 100% en griego y 100% las personas que estaban ahí eran puros griegos y se preguntaban, ¿por qué está este muchacho aquí? ¿Qué quiere con nosotros? Es un mexicano, ¿qué quiere? Pero luego realicé poco a poco de que esto es lo que yo buscaba, sin saberlo, sin saberlo. Yo me acuerdo que iba yo a grupos de jóvenes y no podía yo orar ni rezar porque la música estaba demasiado fuerte, con los tambores, con las guitarras, los muchachos gritando, aplaudiendo, y yo no podía concentrarme en oración. Eso para mí no era oración. Eso era un concierto, está bien para un concierto, pero para oración y meditar, eso no me funcionaba. Y empezando a estudiar la ortodoxía, empezando a estudiar la tradición ortodoxa, cómo rezar como un ortodoxo, la reverencia que se encuentra en la Santísima Liturgia, todo eso empezó a abrirme los ojos. Y por primera vez, ya después de ver toda la historia de la iglesia y realmente ver cómo se desarrolló todo, me dio mucho miedo porque dije yo, ah caray, la iglesia no viene de Roma, Roma no es la madre y cabeza como me han enseñado. Y una vez me dijo ese mismo sacerdote, me dijo, ten cuidado porque si no estás con el Papa de Roma, no estás con la iglesia de Cristo. Y me daba mucho miedo, mucho miedo convertirme en ortodoxo. Pero después ya que vi la historia, ya que vi lo que enseñaban los santos padres, ya que vi lo que decían hasta los papas antiguos, que uno de los papas para nosotros son santos, como Papa San Gregorio y muchos otros. Entonces, vi yo que no era como me habían explicado todo. Y la historia lo revela. Y hay de allí, poco a poco, fui acercándome más a la iglesia ortodoxa, fui estudiando, y conocí ahí a mi padre espiritual que me dio catequesis. Él me dio catecismo a mí y a mi esposa, que en aquel tiempo era solamente mi novia. Y él nos dio catequesis, nos recibió. Y ya lo demás es historia, como quien dice. ¿Cuáles son cosas que uno que viene de la fe católica que pueden conocer cuando entren a la iglesia ortodoxa? Cosas que pueden ver o escuchar donde dicen, oh, yo conozco esto. Hay algo aquí que me está llamando. En primer lugar, yo pienso que todo católico, todo católico que está practicando su fe, no cualquier persona que solamente se llame católico y nunca va a la iglesia ni está practicando nada, esa persona no va a sentir nada si entra a un templo bello o si entra a una tienda, no le va a importar nada. Pero aquella persona que esté realmente buscando a Dios y practicando su fe, cuando entre a un templo ortodoxo inmediatamente va a estar estoy buscando la palabra pero como dicen en inglés overwhelmed, va a estar overwhelmed. No sé si es la palabra deslumbrado, no sé si es la palabra eso, pero va a estar completamente asombrado en viendo la belleza que está en el templo y va a reconocer así que algo sagrado está pasando en ese lugar. Va a reconocer inmediatamente cuando entra al templo ortodoxo ya no estamos afuera, ya no estoy en otro lugar y si venían platicando, si venían platicando de cualquier cosa con un amigo o su familia riéndose en cuanto entren, realizan ya no es tiempo de platicar. Van a oler cosas bellas, el incienso, los santos óleos, las velas, van a haber muchas velas, van a haber muchos iconos sagrados que no son decoraciones, en la iglesia ortodoxa no existen decoraciones, no existe el arte, son imágenes sagradas que son portales o son ventanas a lo sagrado que nos conectan con los santos y los ángeles y aquellas escenas de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, un católico va a entrar y decir, yo reconozco a esto, yo reconozco a esto, por ejemplo, a mi madre, a mi propia madre cuando yo la llevé por primera vez a una iglesia ortodoxa, yo esperaba dejar una impresión muy nueva en ella y ella me dijo, no, esto yo ya lo conocía, yo ya lo conocía, esto me recuerda mucho a la iglesia que yo conocía cuando era niña, me dijo ella, me dijo ella que la reverencia, los cánticos, la música, la hipnodía, el inciencio, todo eso, y me dijo ella, todo eso lo extraño, ya no existe, ya no existe en la iglesia católica, aunque muchos hagan los argumentos de que sí existe, no existe, prácticamente no existe, está muerto eso, cuando uno, por ejemplo, ve en las películas una iglesia católica, una catedral, con cánticos y con monjes, eso es fantasía, eso es, lo digo con, con cuidado, pero eso no, en la vida práctica ya no se encuentra, lo que se encuentra son, son otras tradiciones, innovaciones, guitarras, pianos, tambores, diferentes cosas, entonces, pero ya voy por otro camino, entonces, un católico que entre a un templo ortodoxo, en primer lugar, se va a sentir en casa, se va a sentir en casa, claro, va a haber unas cosas diferentes, pero va a reconocer, ok, ahí está la silla del obispo, el altar está allí, ok, hay una separación, que antes existía en la iglesia católica también, lo que sí va a estar un poco diferente, especialmente ya, es de que el altar está un poco diferente, es un poco diferente que los católicos, porque el sacerdote y la gente juntos están enfocados en el altar, el sacerdote está orando hacia Dios por la gente, y entonces, va a notar la gente de que tiene la espalda hacia ellos, pero no solamente tiene la espalda hacia ellos, lo que está pasando es que él está enfrente de ellos, dirigiéndolos en oración al Señor, y ellos lo están siguiendo, como era antes en la iglesia católica romana, van a, van a ver que hay muchas cosas que están pasando adentro del templo, eso sí va a ser un poco diferente, porque va a entrar uno y va a ver a una señora que está haciendo muchas veces la señal de la cruz, y un poco diferente, hasta con la mano un poco diferente, y se está inclinando y haciendo muchas veces las reverencias, y está besando a los iconos, y acá hay otro señor que está prosternado, está prostrado frente de una imagen de un santo, o la Santísima Madre de Dios, o nuestro Señor Jesucristo, allá hay niños que están prendiendo velas, el sacerdote está enfrente del altar, hay un cántico que está pasando, entonces hay mucha actividad, y es un poco diferente a lo que la gente está acostumbrada en el catolicismo, o en las tradiciones protestantes, donde hay bancas, a veces uno va a entrar y no va a haber bancas, no va a haber bancas, y va a decir, ah caray, qué pasó aquí, que no viene nadie aquí a la iglesia, van a haber dos o tres sillas, y van a pensar, pues quién viene aquí, diez personas, pero en la tradición ortodoxa, normalmente se acostumbra uno a estar parado, a estar parado, la posición, la postura tradicional de rezar, es la postura, o la posición de resurrección, que es estar recto, parado, parado firme, atento a lo que está pasando, si van a notar también un católico que entre, va a buscar la agua bendita para poder persinarse, y los ortodoxos no tienen la agua bendita listamente así para persinarse, pero si hay agua bendita, si hay agua bendita, claro, se encuentra atrás, y mucha gente, los ortodoxos, vienen todos los días, agarran una copita, se sirven, toman agua bendita, se persinan, rezan, pero todo eso son cosas que experimentarían los católicos que entren, un católico americano, se sentiría un poco diferente también porque va a haber a muchas personas que veneran las imágenes, los ortodoxos veneramos las sagradas imágenes, quiere decir que no las adoramos, las veneramos, la adoración es dada simplemente a la Santísima Trinidad, a la Santísima Trinidad, el único Dios viviente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, la adoración es para Dios, sin embargo tenemos veneración a los santos, a la Santísima Madre de Dios, porque en la iglesia ortodoxa hay un gran enfoque y énfasis en la vida de los santos, en la vida de los santos y en el arrepentimiento, en el arrepentimiento, muy buena pregunta, no solamente en la iglesia ortodoxa es donde se encuentra ese énfasis en el arrepentimiento, eso no es algo que es una vez más el estilo ortodoxo o que inventaron algunos hombres, el enfoque en el arrepentimiento viene principalmente de nuestro Señor Jesucristo, sus primeras palabras en su ministerio público cuando empezó él a predicar fue arrepiéntete, arrepiéntete porque el reino de Dios está a la mano, que se arrepientan porque el reino de Dios está a la mano, queriendo decir arrepiéntanse hoy porque ya viene Dios, ya viene el reino de Dios, y cuando Cristo nuestro Señor Dios y Salvador mandó a sus discípulos a predicar al mundo, a predicar al mundo, él los envió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a que bautizaran a todo el mundo y que les enseñaran a todo el mundo lo que él les enseñó a ellos y también a decirle a todo el mundo que se arrepientan, ese es el llamado que la iglesia hace al mundo arrepiéntete, arrepiéntete, por eso como dice la pregunta es el ethos, el ethos ortodoxo, el arrepentimiento, el arrepentimiento es la vida cristiana, no hay otra vida para el cristiano sino que es el arrepentimiento, el arrepentimiento múltiples veces al día, múltiples veces al día, uno se arrepiente porque uno reconoce, si uno está siendo realmente auténtico y estar evaluando a su vida de acuerdo a lo que Cristo ha enseñado, lo que enseña la iglesia, uno está arrepintiéndose todo el tiempo porque uno está fallando, uno quiere ser cristiano y el ser un cristiano es realmente vivir al llamado que Cristo nos ha dado de ser perfectos, eso es lo que es ser un cristiano, de ser una persona que revela la luz de Cristo, que cuando una persona está en tu presencia siente y ve la luz de Cristo, recuerda que nuestro Señor nos dijo que tú eres la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, no ustedes son como una luz o ustedes van a actuar como luces, ustedes son, tú eres la luz del mundo, nos dijo, y eso es lo que es un cristiano, y para llegar a ser eso, la persona que es discípulo ve cuando falla y se arrepiente, y se arrepiente, por eso la oración de los ortodoxos en la sagrada liturgia es Señor ten piedad, cada respuesta, cada respuesta a las plegarias que ofrecemos al Señor, en paz oremos al Señor, Señor, piedad, cada vez, todo, todo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, múltiples veces, en griego, kirieleison, kirieleison, todo el tiempo, es por eso que para nosotros, y no nomás para los ortodoxos, para lo que es cristiano, desde el principio, para lo que es cristiano, siempre ha habido énfasis en la vida de los cristianos, como vamos a aprender como ser cristianos si no estamos aprendiendo de las personas que son cristianas y esas personas son los santos, los santos, hombres y mujeres que realmente vivieron el evangelio en sus vidas, esto es lo que es ser cristiano, desde el principio, desde el principio de la iglesia, especialmente después de los ejemplos y las sagradas vidas de los mártires, los cristianos siempre volteaban hacia sus hermanos mayores, sus hermanas mayores, los santos padres, las santas madres, los mártires, para aprender cómo podemos hacer esto, qué es ser un cristiano, es seguir a Cristo y vivir una vida sagrada y los santos nos enseñan eso, siempre ha sido así, en la iglesia anciana, en la iglesia cuando estaba naciendo como quien dice, después de que tuvo su cumpleaños en el día de Pentecostés, su nacimiento, en la iglesia siempre se ha acostumbrado a aprender de la vida de los hermanos mayores, de las hermanas mayores, los santos y las santas, cuando uno quería ser un ministro o alguien que está sirviendo en la iglesia, estudiaba uno la vida de los santos, cómo vas a aprender cómo ser un pastor, estudia la vida de los santos, cómo vas a aprender cómo ser un predicador, un cristiano, estudia la vida de los santos, esto era la práctica universal, es nuevo, es una novedad, que el cristianismo ha abandonado el énfasis en los santos, y eso es una novedad trágica, trágica, es algo trágico, y lo digo con respeto, que en la iglesia católica americana, y solamente puedo hablar por lo que yo estoy aquí expuesto, en las diócesis, en el estado donde estoy, ya no hay énfasis en la vida de los santos, y hasta han removido vidas de santos, porque no se pueden comprobar, porque no saben realmente si son importantes, todo eso, para los ortodoxos, el arrepentimiento, la vida de los santos, todo eso es el énfasis, porque eso es lo que nos va a ayudar a acercarnos a Cristo, a estar en unión con nuestro Dios, y los santos nos enseñan, los santos nos enseñan cómo rezar, nos enseñan cómo vivir, nos enseñan cómo acercarnos a Dios, claro, uno puede acercarse directamente, no porque tengamos una veneración o una conexión a un santo, nadie les está diciendo, tú no puedes ir directamente a Cristo, tienes que ir por un santo, ¿quién dice eso? Ningún ortodoxo dice eso, es como alguien que tiene hermanos o hermanas, un hermano mayor, te puede enseñar cómo hablar con tu papá, tú puedes ver el ejemplo bueno o malo y tú puedes aprender de ese ejemplo y eso lo hacen los santos y en los santos hay puros ejemplos bellos, bellísimos, vidas de luz y transfiguración y son regalos, los santos son regalos que Dios nos da de su misericordia al mundo, al mundo, son regalos son dones que nos deja es por eso que nosotros amamos a los santos los veneramos besamos sus reliquias porque nosotros tenemos el deseo de ser como ellos para llegar más cercanos a nuestro Dios y un día si Dios nos ayuda un día llegaremos a estar todos juntos y los santos recuerda los santos son los que están vivos son los que están con Dios son los que realmente están más vivos que nosotros nunca dejes que alguien te diga oh los santos están muertos porque les rezan a los santos eso es santería eso es vudú eso es brujería esas palabras son tonterías una persona que diga eso no sabe nada del cristianismo no sabe nada del cristianismo Cristo vino Cristo fundó una iglesia Cristo nos mandó a sus discípulos y sus discípulos mandaron a sus discípulos y ha continuado la iglesia y los santos son parte de esa iglesia que nos continúan a enseñar y para nosotros los santos no son personas que vivieron hace mucho tiempo y que nosotros anhelamos y nos acordamos y tenemos nostalgia para nosotros como ortodoxos los santos existen hoy habla de San Paísios de la montaña de Athos habla de San Porfirios habla de San Nectarios habla de San John Maximovich como le dicen en inglés San Juan de San Francisco todos ellos son santos modernos modernos de nuestros siglos no hace muchos años que ellos han vivido habla de San Sofroni de Inglaterra de Essex para nosotros los santos siguen existiendo y están presentes entre nosotros como ve la iglesia ortodoxa a la autoridad la autoridad bueno pues en primer lugar la autoridad la autoridad viene de nuestro Señor Jesucristo la autoridad está en su plenitud otra vez para usar esa palabra en la Santísima Trinidad Dios Padre Hijo y Espíritu Santo esa es la autoridad no hay ninguna otra autoridad la autoridad es el Espíritu Santo de Dios entonces para los ortodoxos no hay nada más bello no hay nada más bello que Dios revelado a la humanidad en Jesucristo nuestro Señor Dios y Salvador Él es la suprema autoridad Él es la cabeza de la iglesia no hay ningún hombre no hay ninguna mujer que tenga la suprema autoridad no hay Jesucristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia su cuerpo es la iglesia Él tiene la autoridad la iglesia tiene la autoridad la iglesia y no hay nada más bello para los ortodoxos también como las sagradas escrituras es la palabra de Dios es la palabra griega que se usa para describir la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que tiene la respiración el viento de Dios la respiración de Dios en la palabra para los ortodoxos no hay nada más bello que la palabra de Dios es por eso que en nuestros altares tenemos el Evangelio siempre no hay ningún día que el Evangelio no esté que la palabra de Dios no esté en el altar de un ortodoxo de una iglesia ortodoxa de un templo ortodoxo siempre está allí la ley de Dios la palabra de Dios el Evangelio la buena nueva de Jesucristo no hay ninguna otra cosa que se pueda comparar con las sagradas escrituras eso es el mensaje que Dios le ha dado al mundo por obra del Espíritu Santo y los sagrados hombres que han escrito esto inspirados por Dios esto es sagrado para nosotros los ortodoxos aman las escrituras los ortodoxos tienen que anhelar tienen que querer estudiar las escrituras podría ser hasta pecado que un ortodoxo que tiene la oportunidad ahora de leer las escrituras y no las lea por flojo o porque no la lee las escrituras existen en nuestros idiomas hay que leerlas hay que practicar lo que dicen ellas nos dice San Emilianos nos dice que cuando uno está leyendo la palabra de Dios que cuando uno está leyendo el Evangelio y toca la página de la Biblia estás tocando la ropa de Jesucristo nuestro Señor estás tocando lo estás tocando a Él su ropa estás directamente en contacto con Él eso es la palabra de Dios para los ortodoxos que uno diga que esa tradición es una tradición enfocada en los hombres solamente la tradición de hombres son cosas inventadas no sabe nada no han estudiado nada que formación tiene esa persona eso no es cierto yo te propongo que es absolutamente lo contrario lo contrario la ironía es de que las tradiciones nuevas de que los protestantes los reformadores los non denominaciones todo eso los testigos de Jehová los mormones ellos son los que tienen las tradiciones de hombres cosas nuevas novedades que hombres han inventado y han cambiado cada persona va a tener su tradición cada iglesia va a tener su tradición como dice mi padre espiritual estas no son palabras mías como dice mi padre espiritual la cuestión no es si tienes tradición la cuestión es tienes la tradición de Dios o no porque todos tenemos tradiciones todos tenemos tradiciones y para nosotros como ortodoxos parte de la tradición es la sagrada escritura pero hay más partes hay más partes partes que nos dejaron los apóstoles que se dieron en palabra la tradición oral acaso eso ya no existe ya no es importante la tradición oral la tradición litúrgica la tradición espiritual eso ya no importa claro que si importa claro claro entonces todo eso es importante y todo eso es la sagrada tradición de Dios no de hombre para un ortodoxo no le debería de importar la tradición del hombre a nosotros no nos importan preferencias si a un sacerdote le gustan las cosas de tal manera a nosotros no nos importa me gusta este color me gusta no 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 nosotros seguimos lo que nos ha dejado nuestra iglesia que Dios nos ha dado y para nosotros preservamos las escrituras las veneramos las queremos por eso damos beso siempre a las escrituras nosotros nunca agarraríamos una biblia y ponerla en el suelo eso es sacrilegio es la palabra de Dios sería más bello tomar cuando uno tiene una biblia usarla y cuando termine darle beso y ponerla en lo más alto en la posición más alta o una posición de honor así se tratan las escrituras así es que una persona que piense pues la ortodoxia que tienen puras tradiciones de hombre y puros santos y puro esto y pura litúrgica no 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 han estudiado realmente lo que lo que enseña la iglesia ortodoxa no han estudiado ojalá y eso es una introducción a responder eso en la iglesia ortodoxa como se ve la posición del papa es muy buena pregunta es muy buena pregunta como se ve la posición o el rol del papa y también como como funciona la iglesia ortodoxa sin tener el papa que esto no causa mucho división en la iglesia muy buena pregunta sin tener el papa que no causa eso división en la iglesia ortodoxa son muy buenas preguntas en primer lugar para responder a esa pregunta como ve la iglesia ortodoxa al papa uno tiene que clarificar está hablando uno del papa que existe en este día al papa francisco o está hablando uno del papado del papado cuando se trata del papado del papado lo que es la institución del papa la iglesia ortodoxa ve al papa como la persona que es el obispo de roma el obispo de roma la persona que está en la oficina en la iglesia de roma que en la antigüedad era una oficina importante importante como un hermano mayor como un hermano mayor hay el dicho en latín que se dice primos interpares el primero entre iguales el primero entre iguales como un hermano mayor cuando hay hermano mayor no quiere decir que él es supremo a los otros hermanos sino él es el el primer hermano es el primero entre todos los iguales y si uno de los hermanos tienen discusiones claro que el hermano mayor puede ser llamado y puede ayudar pero el hermano mayor no tiene la autoridad de meterse en los negocios de los otros hermanos cada persona es individual en ese sentido se puede entender que así ve la iglesia al papado en estos momentos claro la iglesia ortodoxa y la iglesia católica trágicamente lastimablemente pues no son una iglesia no son una iglesia por muchos años si lo fueron si lo fueron todos los patriarcas estaban unidos en el oeste existía si podemos decir un título que tenía el papa antes patriarca del oeste un título que abandonaron patriarca del oeste en Roma sin embargo siempre había patriarcas en otras patriarcados también en Jerusalén en Alexandria Constantinopla todo eso ¿verdad? todo eso entonces ¿qué es lo que pasó para que la iglesia en el oeste se convirtiera en tener una diferente vista en que vea al papa como tener no nomás primacia sino supremo que sea el supremo pontífice eso sucedió después de muchos años y muchas batallas históricas argumentos teológicos todo eso de que eventualmente en el oeste se convirtió en una vista del papado de que él es el supremo pontífice de la iglesia y la unidad se encuentra en la persona del papa en la oficina del papa que para la iglesia católica es el sucesor de Pedro para los ortodoxos no es así todos los apóstoles fueron comisionados por Cristo todos los apóstoles todos los apóstoles tienen la autoridad que Cristo les dio a todos los apóstoles Cristo a sus discípulos inmediatos los apóstoles que estaban presentes cuando él apareció después de su resurrección a ellos les dio el Espíritu Santo y les dio la autoridad les dio la autoridad claro que Pedro fue el que hizo su confesión su confesión en que Cristo era el hijo de Dios el Cristo y claro que se dice que Cristo le dio las llaves del cielo eso no lo negamos pero no tenemos el mismo entendimiento el mismo entendimiento y no decimos que necesariamente Pedro es la piedra sino su confesión sino su confesión y en un sentido sí pues claro él se llama Pedro pero fue su confesión de que Cristo es Cristo el hijo de Dios entonces los ortodoxos vemos al papado como una institución de un monarca que se desenvolvió después y se ha convertido en algo que nunca realmente fue la voluntad de Dios nosotros quisiéramos unidad con nuestros hermanos que son los católicos romanos pero muchas cosas se tienen que averiguar y arreglar antes de que eso pueda pasar en la iglesia ortodoxa se encuentran obispos y obispos que se reconocen que tienen un poquito más de autoridad como patriarcas obispos sacerdotes diáconos similarmente que la iglesia católica y hay una estructura una jerarquía una jerarquía en la iglesia ortodoxa yo aquí por ejemplo ayudo al párroco que existe aquí el párroco padre Josiah Trenum esta es la iglesia que él dirige es su parroquia y yo estoy aquí como párroco asistente asistente a él con otro hermano sacerdote que también es su asistente y nosotros dos le ayudamos a él como párroco arcipreste el párroco principal de aquí y todos los sacerdotes estamos bajo la autoridad de un obispo pero cada obispo en la iglesia ortodoxa hay un dicho que decimos un obispo es un obispo es un obispo cada obispo tiene autoridad en su propia área y no hay ningún otro obispo que puede venir y decirles que hacer claro a veces hay ocasiones en que algo pasa pero eso pasa en cualquier institución en cualquier familia que a veces hay problemas pero nosotros no teniendo papa quiere decir que no estamos unidos para nosotros la unidad no consiste en un hombre la unidad para nosotros está en nuestra fe que compartimos la unidad para nosotros está en el santísimo sacramento del altar la eucaristía compartimos la eucaristía y eso es lo que nos une por eso las iglesias ortodoxas los griegos los rumanos los rusos todos los ortodoxos los americanos estamos unidos en la eucaristía y para nosotros como lo he dicho antes no hay ningún hombre que mande o que sea la cabeza para toda la iglesia claro tenemos por ejemplo yo soy ortodoxo de acuerdo de la arquidiócesis antoqueña de Antioquía y tenemos a nuestro metropólita nuestro metropólita y él es el que nos manda él es nuestro padre en Cristo claro que sí tenemos estructura pero no hay otra persona que dirige más que él en su arquidiócesis en su arquidiócesis no puede venir otro obispo y mandarlo directamente o en los rusos también existe lo mismo pero ya me voy en otro camino aquí lo que es importante reconocer es que al papa lo vemos como una institución anciana como el obispo de Roma y queremos estar en comunión si es la voluntad de Dios y si están dispuestos a regresar a su ortodoxía regresar a su ortodoxía ha habido muchos cambios en la iglesia católica muchas innovaciones muchas cosas que se tienen que averiguar pero ya veremos lo que Dios lo que Dios nos va a revelar para hacer alguien que está escuchando esta entrevista van a preguntar cómo puedo atender un servicio de la iglesia ortodoxa y cuál iglesia puedo ir a visitar porque voy a ver que hay diferentes nombres ¿verdad? hay uno que dice Greek Orthodox Church hay otro que dice Russian Orthodox o otro que dice Antioquian Orthodox Church y también hay otros que dicen Coptic Orthodox Church cosas así ¿cómo voy a saber si estoy si estoy visitando una iglesia ortodoxa? es muy buena pregunta es muy buena pregunta si alguien quiere visitar a una iglesia ortodoxa claro que pueden visitarla claro que pueden visitarla que se sientan animados animados para poder ir que no tengan miedo no sean tímidos vayan a la iglesia ortodoxa y claro van a ver parroquias que tengan diferente nombre por ejemplo que digan iglesia ortodoxa griega iglesia ortodoxa rusa iglesia ortodoxa de Antioquía todo eso ok eso no importa eso no importa lo que importa es que sea ortodoxa pero claro un visitante va a tener que entender que cada parroquia es diferente cada parroquia es diferente como todos como individuos somos diferentes cada parroquia cada comunidad tiene sus dones sus habilidades sus dificultades entonces cuando uno vaya a visitar un lugar que lo vaya a visitar y donde quiera que vaya si es ortodoxa va a experimentar la divina liturgia va a tener la oportunidad de ver a la tradición ortodoxa todo eso pero lo importante no es poner tanto énfasis en la nacionalidad de la iglesia esas son tradiciones que se han desarrollado aquí en el nuevo mundo como quien dice porque son los que trajeron la tradición aquí los griegos que emigraron a este país trajeron su iglesia la tradición griega los rusos su tradición es algo muy diferente muy distinto aquí porque es el nuevo mundo y es algo que tal vez un día se pueda arreglar lo que uno tiene que ver es que sea una iglesia ortodoxa como dicen en inglés eastern orthodox que sea ortodoxa de la comunión ortodoxa porque si es oriental orthodox oriental por ejemplo cóptic cóptica o de ethiopia o de armenia desafortunadamente esos grupos esas comunidades están separadas de los ortodoxos de los ortodoxos esas comunidades no aceptaron el concilio de la iglesia el cuarto concilio de la iglesia donde se define las naturalezas de nuestro señor en la persona de jesucristo que cristo es perfecto dios y perfecto hombre en una sola persona jesucristo eso ya es un poco más complicado pero si claro si uno va a una iglesia que es de egipto que es cóptic como dicen en inglés cóptic esa va a ser iglesia diferente no en unión con una iglesia ortodoxa eastern orthodox no en unión con los griegos así es que uno tiene que averiguar realmente donde va a ir uno averiguar de que la iglesia que vaya si es canónica que no sea una persona que se empiece a vestir como sacerdote y está pretendiendo ser tiene que ser un sacerdote apuntado por un obispo ordenado y cuando vaya que no tengan miedo que no tengan miedo que se acerquen que pregunten que vayan a ver claro hay cosas que uno como visitante no va a poder participar no puede uno recibir comunión si no es ortodoxo pero no hay problema vayan y visiten y pregunten cuando no entiendan algo pregunten que es esto porque está pasando esto que está pasando aquí y poco a poco puede uno aprender exactamente la tradición ortodoxa si uno va a la iglesia ortodoxa y encuentra una comunidad que realmente lo está nutriendo que realmente lo está ayudando y decide que quiere hacer esa comunidad su hogar espiritual gracias a Dios acérquense al párroco de allí introduzcanse intégrense allí pídanle al párroco que les dé catecismo para prepararlos eso es muy importante el catecismo uno no puede ir a una parroquia y en un mes decir esto yo lo quiero para mí quiero serme ortodoxo hazme ortodoxo al convertirse ortodoxo se lleva su tiempo aquí en nuestra parroquia el padre Josiah tiene un proceso de un año de preparación un año de preparación intenso con clases cada domingo y con clases de una hora cada clase con él en la temporada de la cuaresma y en la temporada cuando ayunamos antes de la navidad son 16 sesiones con el padre Josiah y luego también tenemos cada domingo clases para los que se están preparando lo peor que uno podría hacer es robarse a sí mismo la oportunidad de aprender la ortodoxía no es algo que nomás se avienta a uno uno tiene que aprender y contar lo que le va a costar porque si cuesta si cuesta si hay sacrificio que hacer tenemos que hacer unas como se diga una evaluación evaluación de nuestra vida y ver que tenemos que renunciar que cosas incorrectas hemos creído y que cosas voy a quedarme que cosas puedo dejar conmigo todavía si vienes a la iglesia ortodoxa y quieres hacerte ortodoxo y llamas a las escrituras muy bien eso no lo abandones sigue amando las escrituras si vienes y amas a los santos sigue amando a los santos ámalos más si vienes y quieres cantar pues muy bien en el tiempo que sea apropiado tal vez puedas cantar pero ya no vas a poder tocar guitarra en la iglesia ortodoxa no se usan las guitarras ya no vas a poder usar tambores ya no vas a poder levantar las manos y cantar de ciertas formas en que no se usan en la iglesia ortodoxa entonces uno entra en un proceso de ortodoxizar su vida de aprender que es la ortodoxia de adoptar la mente de Cristo la mente de la iglesia y ya cuando uno esté preparado entonces se recibe uno aprende como persinarse como ortodoxo uno aprende como rezar que palabras usar porque los ortodoxos cristianos tenemos cierta forma de acercarnos a nuestro Dios cierta reverencia que se ha guardado no nos acercamos a Dios como que si fuera cualquier persona igual de que cuando uno va a visitar a un gobernador o a un juez o a un rey su maestad una reina no actúa como cualquier cosa se acerca a uno con respeto con devoción con reverencia entonces si eso lo hacemos con líderes del mundo cuanto más lo deberíamos hacer hacia la Santísima Trinidad o hacia nuestro Señor que es el Rey del Universo así es que si uno de ustedes quieren ir a la iglesia ortodoxa vayan vayan no tengan miedo acérquense y si tienen preguntas pregunten todo lo que quieran preguntar y si sienten que quieren responderle a Dios en esta invitación porque quiero decir la iglesia ortodoxa es universal recuerda es una santa católica y apostólica católica en el sentido de que es universal es para todo el mundo es para todo hombre para toda mujer para toda criatura entonces no es limitada para los griegos o para los rusos o para esto no, no es para todos es para todos entonces si sienten la invitación si van y quieren participar tomen los pasos apropiados tómense su tiempo y ya que deciden hacerlo hablen con el párroco y él les va a ayudar y si están en un lugar donde no pueden aprender donde no hay iglesia no hay iglesia muy cercana entonces vayan a visitar a Patristic Nectar a PNP patristicnectar.org el padre Josiah da clases de catecismo globales donde todas las personas de todo el mundo están unidas en una clase por Zoom el programa que le dicen Zoom por video por llamado y pueden participar de esa forma pueden agarrar catequesis de esa forma claro al mismo tiempo buscando una comunidad donde puedan integrarse integrarse porque no puede ser uno un cristiano ortodoxo sin tener una comunidad tiene que tener comunidad tiene que ser parte de la iglesia porque la iglesia no es un concepto invisible la iglesia no es eso la iglesia es el cuerpo de Cristo que es visible se puede ver se puede experimentar Señor lo que está de no T no ya �임 o gi se era es que se que se ça